Hola muy buenas a todos melones, aquí tenemos un nuevo video para el canal y hoy estamos en el top salvadas, semana número 6 y bueno, quería comentaros una cosilla antes de que empiece el top, que es que a algunos os gusta como momento, a otros no, y puse un top una vez con música y bueno, he hecho una encuesta que la tendréis abajo en la descripción para que votéis vosotros, para que vosotros elijáis quien queréis que comente los tops yo, que a mi la verdad es que es lo que más me gusta y me haría ilusión seguir, mis amigos standard que tenéis su canal en la descripción para que os paséis y veáis sus vídeos y digáis pues si queréis que comente él, pues veros un vídeo suyo y decir, pues me gusta como comenta, comenta mejor, o no, no comenta mejor, bueno solo vais a decir vosotros, y bueno tendréis la encuesta en la descripción y bueno chavales, pasad por el canal de standard que os lo dejo en la descripción para que veáis sus vídeos y veáis como comenta y vosotros decidáis si queréis que siga comentando yo, que lo haga él, o que lo haga el top con música y bueno chavales, que empiece el top y en el número 10 de esta semana tenemos a Cell Knight, que nos ha pasado una repetición a cámara lenta, él es el del Masamuna que está más dentro de la postilla y vemos como va a sacar esa pelota muy bien, repotando con el palo, muy buena palabra Cell Knight, en alguna postilla en el puesto número 10 y pasamos al número 9 y en el número 9 tenemos a Toa Boss, que va con el paladín, va a volar y se va a hacer un paladón increíble, la verdad, muy bien ese dash que has hecho aquí hacia la izquierda, y a lo mejor tú no lo has puesto a cámara lenta, ese dash que hace hacia la izquierda que hace que pueda sacar bien el palo y bueno pues está en este puesto número 9 y pasamos al número 8 y en el número 8 tenemos a Alex Moth, que va con el Takumi, va corriendo y se va a hacer una doble parada, digo doble porque en realidad el primer disparo de los dos vais a ver como en realidad iba a darle hacia adentro, se iba a meter con su toque, pero con el segundo toque se hace una parada increíble en alguna postilla en este puesto número 8 y pasamos al número 7 y en el número 7 tenemos a Atomic con esta doble parada muy buena, la segunda parada mucho mejor que la primera en alguna postilla en este puesto Atomic y pasamos al número 6 y en el número 6 tenemos a Saul Bronx, que va con el Dominus, va, es que mirad, mirad, va a ponerse a hacer vueltecita y se va a hacer un paladón que no se creen en alguna postilla en este puesto y pasamos al número 5 y en el número 5 tenemos a Gonza Gamer que está con el Breakout con la rueda de Reaper, está en el techo, se va a dejar, bueno, encima de la pared, se va a dejar tirar, se va a hacer esta parada increíble, muy buena Gonza y en alguna postilla en este puesto número 5 y pasamos al número 4 y en el número 4 tenemos a FZ-Cock que failea el primer disparo, va a subir por el techo, bueno, por encima de ese pedido, siempre digo el techo, ¿por qué? ¿por qué? que sí, que sube por encima de la pared y se hace un paladón increíble en alguna FZ-Cock y pasamos al número 3 y en el número 3 tenemos a Manipshaw que se va, es que mirad, esto es increíble también, lo vamos a ver repetido que desde la pared se separa, empieza a volar, hace un das hacia atrás o una vuelta, no estoy seguro, y se hace un paladón increíble en Manipshaw, enhorabuena y pasamos al número 2 y ahora en el número 2 tenemos a XX, Carita, Tusk, Carita, XX, vaya nombre XD, vaya paradón, de verdad y vamos a verlo repetido, que es un paradón increíble de Tusk, vemos como nada más que alguien ha metido un gol, se va hacia atrás, sube por el techo la oportunidad es hacerse paradón, muy original Tusk, en alguna postilla en este puesto número 2 y pasamos al número 1 y ahora en el número 1 tenemos a la mejor parada que me ha llegado hasta el momento, la parada es de Alex Vilchev es que es increíble, se separa de la pared, empieza a volar y cuando rebota, es que rebota con el suelo y le vuelve a dar, es increíble vamos a verlo repetido ahora, es que es muy, no sé, muy extraño esta parada, me ha encantado, enhorabuena Alex de verdad porque vamos a ver de nuevo como se separa, va a rebotar con el suelo y después va a hacer un das al final o algo que va a hacerse un paradón increíble y bueno, en alguna postilla en este top número 1 y bueno chavales, recordaros, meteros ahora en la encuesta que tenéis en la adquisición tenéis que votar, si queréis comente yo, zunde o que ponga los top con música y bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¿Quieres participar en el top? Pues envíame tus clips por correo electrónico a tops.ben.com Por favor, no grabéis con el móvil y la calidad mínima 720 HD ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!